hola buenas tardes sean bienvenidos todos a otro recorrido por la tienda de walmart en esta ocasión solamente es un vídeo de walmart y encontramos estos vasos en 59 pesos hay color morado color rosa color azul miren estas cantinfloras en forma de paleta esa es la colección de my shop me parece que se llama están en 129 pesos hay esa color morado y también hay en color rosa traen su asita para que se la puedan colgar ahí dice que son botellas pero pues para mí son como cantinfloras para el agua están estos vasos también esos cuestan 100 pesos están grandecitos como de un litro y por acá encontramos estos moldes de paleta en 69 pesos trae 6 y miren yo tengo un vaso de esos pero creo que es de una bandera esos tren como bolitas de unicel creo que también están estos otros en forma de foco y estos vasos como tipo starbucks eso es como en forma de colita de sirena esos están en 129 estos ya son unos vasos más grandes que estos han estado más bien no son vasos son botes hay de dos tamaños diferentes también cuestan 129 pesos y por acá encontramos estas teteras miren esta color verde y también hay color morado y color azul esta colección la venden en walmart están también esos vasos para el agua en 99 pesos hay morado y hay rosa y estos vasos miren estos son como de de cerámica me gustó más ese moradito no también el verde también cuestan 129 estos platitos no les vi el precio ya casi no había muchos están estas almohadas bien acolchonables son así como de terciopelo y están estas estas y está grandota está bien suavecita solamente en color azul y esa tiene un precio de 199 pesos de las teteras azules había poquitas casi no había muchas pero si hay azul clarito ese espejo cuesta 999 ese si se me hace un poco caro porque el espejo está chiquito no es grande nada más que alrededor es color dorado también están estos sartenes en 399 pesos vienen dos todo esto lo ponen porque son regalos para el día de la madre y también está esos 399 y también está esta vajilla color blanco esa está en mil ahí no alcanza a ver pero menos de 1100 están esos balones hay rosita y verde en 149 no ese precio no era ahorita que recuerdo eso era de otra cosa de un pizarrón o algo así los balones no les vi el precio están los lápices en 29 pesos también hay libretas hay agendas hay este lapiceras esa colección tiene varias este varias cosas las lapiceras esas moraditas están en 99 algo de lo que yo sí me compraría son esas notas bueno esa para escribir tu lista del super o lo que tienes que hacer trae varias el paquetito a ver si ahorita vemos el precio pero creo que costaban 29 esto es un paquetito de clips en 59 esas libretas no tenían precio estos están en 69 pesos me gustan porque trae de diferentes hay rosita y verde y morado hay azul y se me hacen así bien kawaii kawaii no sé se me hacen muy kawaii la que más me gusta es la morada después la azul la color menta y el rosa esas libretas en 79 pesos también hay de los tres colores rosa color menta color azul color morado esos son unos planes semanal me gusta porque en ese escribe si puedes borrar esos también cuestan 149 hay botecitos para la basura esos son como para el escritorio y esas libretas en 59 hay plumas también en 29 las tijeras también en 29 están esas lapiceras están las cintas decorativas y los plumones creo que esos traen sellito me parece en 79 pesos este creo que es un masajeador me parece que es un masajeador esos están en 40 pesos a esas me gustaron son de además para para cuando te maquillas en 79 hay morada y hay rosa ese es para darte masaje creo que en la espalda si algo así de ese masajeador de espalda en 59 esas creo que son unas toallitas o toallas para secarte 199 y llegaron varios organizadores de maquillaje como ese para los labiales en 99 ese le caben bastantes 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 aquí está este es uno para las brochas en 59 ese pues puedes organizar maquillaje también ahí en ese walmart me gusta mucho ir pero de esa parte ahí está el oficial el policial de seguridad y siempre grabo así como con nervios o no enfoco bien los precios porque se me queda viendo y siento que me va a sacar como ya me va a sacar como ya me han sacado de otras walmart entonces por eso luego no enfoco bien los precios o eso aquí ya en la parte de atrás encontré estos dispensadores 199 están bien bonitos de maderita y son de cristal el tamaño está muy bien y pues eso es para muchas chicas que les gusta ese tipo de decoración están en 199 o sea cada uno te salen 100 pesos pero están elegantes encontré una super oferta de esas tapas para el baño están de muy buena calidad ahí están las especificaciones la verdad que están bien resistentes no estábamos a ver pero su precio final estará en la última liquidación me parece en 105 pesos de 345 creo de 349 están en 105 pesos yo voy a ir por uno nada más que quiero saber bien que le quede a la taza del baño estas también están en ofertas son unas cajitas organizadoras en 70 pesos esas están muy bien muchas no hay pero por si ustedes las ven pues chequen si les gustan miren son tipo como las que trajeron de precios chiquitas pero estas son grandes y les cabe bastante y estas son otras de plástico de 149 a 99 pesos creo que también están muy bien ese color fue mi color favorito ahí también en color anaranjado y bueno me despido de ustedes deseando que este vídeo de walmart les haya gustado si es así no olviden darle like suscribirse compartir y yo las veo mañana bye